Buen día alumnos, les habla su profesor Jorge Reyes del curso de computación del colegio José Antonio Encinas del distrito de Mala. Esperando que todos se encuentren muy bien de salud, vamos a iniciar las clases virtuales. Bueno, al terminar de ver este video habrás aprendido los principios básicos de la computación. Para ello vamos a ver qué es la computadora. La computadora es una máquina electrónica que te ayuda a hacer trabajos como por ejemplo redactar una carta, copiar fotos, hacer cálculos, suma, resta, multiplicación, división, etc. Vamos a clasificarlos en tres grupos. En el primer grupo tenemos a las computadoras de escritorios, llamadas también PCs u ordenadores, que con el paso del tiempo han cambiado de tamaño, forma y funciones, vale decir, en lo que pueden hacer. Entre sus partes principales tenemos al case, el monitor, el teclado y el mouse. En el segundo grupo tenemos a las computadoras portátiles, como su nombre lo dice, pueden llevarse a cualquier lugar, pues son portables. En este grupo tenemos a las laptops y a las tabletas o tablets, que son un poco más grandes que un celular inteligente y se utilizan con los dedos porque tienen pantalla táctil, significa que responden al tacto con los dedos. En un tercer grupo se encuentran los teléfonos móviles, que son los equipos o teléfonos inteligentes que nos permiten comunicarnos de forma rápida y eficaz, al igual que las computadoras de mayor tamaño, te permiten enviar y compartir fotos, videos, mensajes, buscar información en internet, etc. Una computadora también tiene elementos que se clasifican en hardware y software. El hardware es la parte física de la computadora, es todo lo que podemos ver y tocar, por ejemplo, el case, el monitor, el mouse, teclado, impresora, parlantes, audífonos y escáner. El software es la parte lógica de la computadora y está formada por los programas que ejecutan funciones y hacen cosas. No son elementos físicos, por lo tanto no se pueden tocar. Por ejemplo, tenemos el sistema operativo Windows, los programas como Word, Excel y PowerPoint, entre otros. Una comparación sería entre el equipo de la clase. Les dejo las diapositivas en la plataforma y hasta la próxima. Cuídense y aportarse bien. Nos vemos.